Voz de la Patria Grande Temperaturas heladas las que se están viviendo mientras tanto En medio de esta guerra, bien decíamos, lo venimos anticipando, ya quedan pocos días para que se cumplan dos años desde que comenzó esto Lo que estamos viendo ahora son drones rusos que claro, están observando los movimientos de las tropas ucranianas La agrupación sur siguió los movimientos de las tropas ucranianas, esto con los drones de reconocimiento ¿Para qué? Para poder bombardear su punto de evacuación y también relevo Los soldados rusos que se dedican a esta tarea deben estar cerca de la línea del frente Por lo que envían los cuadricópteros desde tan lejos como pueden para poder evitar ser detectados Seguimos recorriendo la información, lo que está ocurriendo con la guerra En este caso lo que podemos ver son imágenes de las fuerzas ucranianas Que afirman, claro, haber repelido un asalto de ataques de tanques rusos en el este Utilizando drones para poder volar tanques blindados T-90 En otras partes del conflicto los drones kamikazes ucranianos aniquilaron, decían A los soldados rusos que estaban escondidos, estos a lo largo de las líneas de árboles También allí en el campo de batalla En imágenes que fueron publicadas por el Ministerio de Defensa Hablamos por supuesto del Ministerio de Defensa ruso Se afirma que los aviones derribaron con éxito drones y misiles ucranianos en represalia Más imágenes, más material que va llegando por supuesto Que se va generando Ustedes piensen que ya van a ser dos años de esta constante Que estamos mostrándoles de lo que ocurre De ataques, de explosiones Acá lo que se puede ver Son imágenes publicadas por el primer batallón separado de marines Que parece mostrar varios disparos, esto de alta precisión Realizados por fuerzas ucranianas Utilizando los ya bien conocidos drones Más explosiones, más combates En este caso de trincheras entre ucranianos, entre los rusos Lo serio es allí del batallón Azov de Ucrania Libraron brutales batallas de trincheras contra Rusia Esto ocurrió en Cremina El material, imágenes en realidad En primera persona que podemos ver Muestran a los soldados enfrentándose así a sus enemigos Usando rifles, usando también lanzacohetes Granadas Y también ametralladoras Incluida también la captura de un soldado ruso Todo eso se puede ver En este material En otro momento De hecho un ucraniano ataca a un ruso A quemarropas Pero él mismo de hecho Recibe un disparo Y tuvo que ser trasladado de urgencia Al hospital Donde ahora claramente Bueno Se está recuperando La brigada mecanizada Número 72 Fue el que publicó esto Que parece mostrar, ¿no? Una visión de la masacre de tanques de Putin En un área allí en la región de Donetsk Que claro, está controlada por Rusia Para ubicarnos mejor Recordemos, esto es en el este de Ucrania Allí los drones ucranianos Parecen destruir La totalidad del convoy de tanques rusos Observen con atención Y ahora sí Porque claro Todo lo que vemos Estuvimos mostrando Es la ejecución, ¿no? Lo que se vienen preparando Para justamente presentarse allí Para combatir Pero claro También se preparan Se entrenan Y lo hacen de esta manera Los militares rusos Se ejercitan Para poder coordinar El trabajo De grupos De soldados De asalto De la unidad militar Contratada VARS-13 Esto se dio En un campo de tiro militar Cerca de Donetsk También recién Estábamos hablando De esa región De esa zona Bueno El 24 de febrero Del 2022 Fecha ya inolvidable Tan marcada Las tropas rusas Entraron en territorio ucraniano En lo que El presidente ruso Declaró Una operación Militar Especial Iniciando Desde aquel entonces Un conflicto armado Que ha provocado Destrucción Y una crisis humanitaria ¿Por qué? Este material es bastante llamativo Porque claro, lo que vemos es un camión ruso Pero claro, ¿qué está haciendo? Al parecer, se camufla con el humo ¿Para qué? Para poder escapar de los drones enemigos En este video, el camión, un camión kamás del ejército ruso Se mueve cerca de la línea del frente Utilizando esta táctica, utilizando humos de camuflaje Para poder protegerse así de los drones enemigos Más imágenes que nos hemos acostumbrado también a ver Drones rusos atacando a fuerzas ucranianas Material que compartimos Imágenes que pueden herir la sensibilidad, como siempre Pero que muestra la realidad de lo que está ocurriendo Como decimos siempre, esto es algo constante 24 horas de tensión que se vive allí Drones y artillería rusos Que atacan a la infantería de las fuerzas armadas ucranianas Esto ocurrió cerca de Vodanipka Quedarían al menos mil mercenarios Del grupo Wagner en dicho país En Bielorrusia Esto es lo que se está estimando Desde la inteligencia militar británica Es allí donde se entrena ya hace varios meses a los militares También a otras fuerzas de seguridad Y aunque no se anticipó que sean empleados Justamente para ordenar operaciones de combate contra Ucrania Si se reconoce la importancia porque Esto obliga a las fuerzas de Ucrania A estar pendientes en esta zona de la frontera Es muy probable que permanezcan en Bielorrusia Algo menos de mil mercenarios Esto dijo el Ministerio de Defensa británico En lo que ha sido la última evaluación En el día de hoy, día domingo En el cual se ha recordado que Wagner Está presente en Bielorrusia Desde junio del año pasado Cuando recordemos Acumuló hasta 8 mil efectivos Esto en una cifra aproximada Reino Unido estimando como improbable Que el gobierno de Bielorrusia Vaya a emplear a estos mercenarios Más allá de su tarea actual ¿Cuál es? Bueno, instrucción militar O también instrucciones al servicio De las fuerzas de seguridad Del Ministerio del Interior del País Más allá del snale Más allá de su tarea manual ¡Gracias por ver el video! En la región de Volgogrado, como resultado de la caída de este dron derribado, son 7 en total estos vehículos, se produjo además un incendio de grandes dimensiones, como lo que estamos viendo en pantalla. Estamos en este momento en el campo de batalla. De manera preliminar, no hay muertos ni heridos, esto es lo que se conoce. Miren ustedes a lo lejos, ¿no? Cómo se empieza a incendiar luego de este ataque. Y según el jefe de la región de Rostov, no hay víctimas ni destrucción al momento. Más imágenes, en este caso también nocturnas, cerca de Abditka, que es una región de Ucrania. Y allí un grupo especial de tareas de combate salió a caminar en esta jornada nocturna, haciendo de alguna manera el reconocimiento de campo. Y allí con una cámara termográfica van a destruir al enemigo, lo van a incapacitar. Allí vemos a la unidad de enemiga totalmente obligadas a evacuar. Estamos en una región donde, por ejemplo, en el año 2022 se dio la batalla de Abditka, en lo que ha sido un enfrentamiento militar entre las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas Separatistas, también rusas, de la región del Donbass. Te lo mostramos casi en primera persona. Más imágenes de esta batalla en el campo de batalla, justamente. Y en este caso, operaciones de Rusia en Ucrania. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados de la 14ª Brigada de las Fuerzas Especiales de la Guardia identificaron en este caso y arrojaron una posición de mortero enemiga que estaba camuflada. Estos son los barrios de Novodensk. Anteriormente también te hablábamos de esta región, que es uno de los lugares y del centro de operaciones donde se han dado los ataques más mortales en las últimas horas. Te lo contamos a través de la pantalla de Canal 26. En primera persona más de las imágenes de esta batalla que se está llevando a cabo en Ucrania. Y la incursión terrestre necesitó justamente de los ataques. En este caso con los tanques. Si vemos en la tarea del ejército de Rusia, son imágenes del cañón autopropulsado MZAS, que es de 152 milímetros en la zona militar del noroeste en dirección de Severke. Algo más de este obús autopropulsado, que es de diseño soviético ruso, que justamente, marcando algo de historia, se utilizó allá por finales de los años 80. Y que hoy lo vemos en acción, en actividad, en más imágenes de lo que está ocurriendo, en este caso de los ataques rusos con tanques. Más imágenes del campo de batalla. Bueno, ahí estamos viendo unos soldados, en este caso que derriban un dron. Miren cómo los tienen en un momento en la mira, ¿no? Los drones que, en este conflicto bélico, que empezó casi hace dos años, fueron como la estrella, ¿no?, de esta guerra. Los drones tanto tripulados como no tripulados. Y ahí vemos, ¿eh?, el momento en que son atacados y están bajo la mira, ¿no? Estas son imágenes que van compartiendo de a poco los soldados y que nos permiten, de alguna manera, ser parte y llevarte las imágenes de lo que está sucediendo en este conflicto bélico, donde este 24 de febrero se cumplen dos años desde que comenzó. Y en medio del combate, se busca atacar a almacenes, en este caso con drones y municiones. En las imágenes vemos la tarea de soldados, como van observando el vuelo del dron, descubren una base de vehículos aéreos no tripulados, esta almacén justamente con drones y municiones que van a destruir, dirigiendo el fuego de artillería, dando en el blanco, en estas imágenes que te mostramos después del impacto, y vemos cómo el edificio instantáneamente se enciende, y luego las imágenes van a mostrar la llegada a la casa donde se esconde la tripulación y al final la destrucción de la propia Baba Yaga, donde se sentó y se incendió en el Yarda después del golpe. Nos quedamos nuevamente en Ucrania. Tenemos que compartir más imágenes. En este caso Rusia acusa al ejército ucraniano de matar a 28 civiles en un ataque perpetrado contra una panadería de la anexionada región oriental de Lugansk. Bueno, responsabilizó a Occidente de suministrar a Kiev el armamento para perpetrar esos nuevos ataques terroristas contra territorio ruso, ¿no? Esto es una prueba más del carácter criminal, dicen ellos, del régimen de Kiev, y como destacó el presidente ruso, Vladimir Putin, de que el ejército ucraniano se ha convertido finalmente en una organización terrorista, ¿no? Así lo dijo María Zajarova, que es la portavoz de Exteriores en un comunicado. A mediados de enero un ataque similar causó una treintena de civiles muertos y una veintena de heridos en un mercado de la capital de la región oriental de Donetsk. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.